Uno de los principales mensajes que trae al Ecuador a la ONU es, primero, hemos logrado hacer el canje de deuda por conservación más grande de la humanidad. Sembrar una semilla de optimismo para aquellos países megadiversos como el Ecuador vean en ese ejemplo de nuestro país una oportunidad. También traemos un mensaje sobre los migrantes y refugiados con una política muy abierta que ha permitido que más de 200.000 venezolanos se legalicen en el Ecuador, tengan servicios de escuelas gratuitas y hospitales gratuitos. También venimos con un mensaje de apoyo a Ucrania, un mensaje que condena la agresión de Rusia a Ucrania. Y por último, advertimos a la comunidad internacional de los tentáculos del narcotráfico junto con la política que han producido la muerte de un candidato presidencial como Fernando Villavicencio.